Ministro, sé que el presidente Petro tuvo unos compromisos políticos en campaña, dijo, hay unos asuntos complicados, incluso de gobierno. El hecho de no subir el precio del diésel, ¿incide en el hueco fiscal hoy que tienen que tapar de emergencia de esta manera? El compromiso fue empezar a cerrar el déficit del Fondo de Estabilización. Ya lo hicimos con gasolina, queda pendiente el diésel y estamos mirando el mecanismo como lo vamos a cerrar. Sí, eso quiere decir, ministro, ¿será inevitable subir los precios del diésel en Colombia, tal y como está la situación? Tal como está la situación, es imposible que el Estado siga manejando unos subsidios que no corresponden a los subsidios sociales. ¿Y qué va a hacer usted con...? Es decir, usted toca precios diésel y de inmediato, en cinco minutos, los camioneros le anuncian paro y bloqueos, ¿no? Sí, pero están sobredimensionando el tema porque ellos transportan todo tipo de bienes y no alimentos y asumen que todo lo que transporta siempre es alimentos. Sí, pero ministro, ¿hay alguna posibilidad real de que usted comience a reajustar precios diésel para evitar los subsidios y ayudar a salir de esta crisis? Por lo pronto va a salir un decreto de grandes contribuyentes, de grandes consumidores de diésel, en los cuales no hay ningún producto sensible de la economía colombiana y vamos a volver a examinar el tema de cómo hacemos un ajuste en el precio del diésel, que lo queremos hacer concertado. Sí, pero va a salir un decreto, no le entendí, un decreto de grandes consumidores de diésel, dice usted. Sí, señor. Todos los que consumen en Colombia más de 20 mil galones de diésel, ellos van a entrar a tener precio actualizado. Sí, el precio actualizado quiere decir, ¿va a subir para ellos? Sí, va a subir para ellos. ¿Y cuánto va a subir, ministro? El principio tiene que ponerse en concordancia con el precio internacional, entonces estamos mirando hasta dónde va este decreto. Sí, pero 20 mil galones por empresa, por camión, 20 mil galones de quién? 20 mil galones por empresa. Sí. Si una empresa dice, usted consume más de 20 mil galones, ¿para usted sube el precio del diésel? Sí, digo, están exceptuados los transportes masivos y está exceptuado las regiones no interconectadas que consumen mucho diésel. Y eso quiere decir, ¿quiénes mantienen el subsidio del diésel, ministro? En realidad, en general, los que van a llegar con este decreto son las petroleras, las de carbón, las que transportan en grandes camiones que están manejados por diésel, son grandes empresas que desarrollan su propia logística. Sí. Ministro, en el pasado, usted lo sabe mejor que yo, crear tarifas diferenciales ha sido muy complicado. Lo intentaron para los taxistas, ya lo intentaron el año pasado para transportadores de carga. ¿Qué lo hace pensar que en esta oportunidad va a ser diferente? Que este grupo de grandes empresas tienen claramente establecidos sus mecanismos de acopio. Ministro, ¿ese incremento en el diésel va a ser, como dicen en el billar, de una tacada, cinco mil, seis mil pesos, o va a ser progresivo, como en el caso de la gasolina? También tiene que ser progresivo, como en el caso de la gasolina, no puede ser de un momento a otro, y lo queremos desconcertar. Sí, pero ¿sería solamente, ministro, para los grandes consumidores de ACPM, de diésel, o vendrían también los pequeños consumidores, digamos, en algunos casos, el transportador, el de bus intermunicipal, eventualmente, o un camión, un vehículo de carga? No, en este caso, grandes consumidores son solamente las empresas grandes que ya están perfectamente reconocidas, identifican que tienen su propia logística. Vale. Ministro, usted en esta entrevista, Paola, perdóneme, ha anunciado...